Hola chicos, ¿Cómo están? Yo contento por grabarles un nuevo video, el dibujo que haré hoy será Jack Esqueletón, ya que me lo ha estado pidiendo a lo largo de este mes. Jack Esqueletón es un personaje principal conocido como el Rey Calabaza, el Rey de la Oscuridad o el Rey del Mal, de Ciudad Halloween, un mundo ficticio dedicado enteramente a la festividad de Halloween. Al principio de la película Jack usa un disfraz basado en un espantapájaros con una calabaza por cabeza, el cual es su traje festivo y por el cual recibe su nombre de Rey Calabaza, pero normalmente usa un traje negro con delgadas líneas blancas y una pajarita parecida a un murciélago. Jack está basado en Jack Pumpkinhead, de retorno a Oz. Jack es un vivaz y carismático caballero, muy afecto a los shows teatrales, musicales y entradas espectaculares. Siempre está buscando hacer nuevos amigos, pero generalmente asume que los otros quieren ser sus amigos también. A pesar de tener un buen corazón, Jack a veces se encierra demasiado en sí mismo alejándose de su entorno, por lo que no llega a darse cuenta de los sentimientos de Sally o el disgusto de Santa Claus. Tiene tendencia a enfrascarse en una idea excluyendo cualquier otra opinión y siempre trata de llegar hasta el fondo de la misma, haciendo lo que sea para comprobar sus teorías. Si es forzado a pelear o si se enfada, Jack es muy elegante y solemne. Solo apela a la violencia si es atacado primero, a diferencia de Oogie Boogie, su enemigo en la película y en los juegos. Jack claramente utiliza sus terribles poderes para su propio beneficio. Parece ser que Jack es un muerto viviente o tal vez inmortal, y puede o no sentir dolor físico. En el clima de This is Halloween se prende juego sin ninguna herida fatal. También posee la capacidad de remover huesos de su cuerpo. Jack puede despegar su cabeza y removerse las costillas para jugar a buscar la varita con su perro Cero. A pesar de su incapacidad para sentir dolor, Jack reacciona negativamente cuando sale accidentalmente le pincha el dedo con una aguja. Después de ser disparado por el ejército de los Estados Unidos, todos en Halloween Town creen que Jack ha sido volado en pedazos, y parece estar muerto hasta que Cero le regresa su mandíbula en el lugar correcto. También menciona en la siguiente canción que permanecer en una cueva por millones de años podrían convertirlo en polvo, dando a entender que podría no ser inmortal y marchitarse algún día. Jack también es muy flexible para ser un esqueleto, y posee una increíble agilidad. De vez en cuando se sugiere que posee más poderes, especialmente durante uno de los episodios del videojuego Spin-Off de la película original, en los que lucha contra Oogie Boogie y su ejército de insectos con fuego y hielo mágico, así como las posibles magias negras y musicales. Espero que estos datos te hayan gustado o te hayan parecido interesantes, sin más que decir, a seguir dibujando. Chicos, antes de que termine el video, les quería recordar que si les gustó, den manita arriba y compartan con sus amigos. Si quieren más videos como este, háganmelo saber en los comentarios. No olviden suscribirse y tener una mañana, tarde o noche, llena de color. ¡Hasta luego!